De los creadores de Super Pepe Lu Llega ahora Un cuento contemporáneo Una fábula llena de fantasía Llena de magia, hadas y varitas El cuento que querrán censurar Y no querrás contar a tus hijos El hadas y potona Un cuento con hadas travestis Un cuento con mariconadas las justas Un cuento lleno de magia que te hará sonrojar Con romances inesperados Un cuento que no te dejará indiferente Próximamente... ¿Qué más que pasa? Y lo digo así por los rositas de la boda ¿Qué te parece? ¿Está molado o qué? A ver, molarme, molarme no me ha molado A ver... A ver...